Hola, si en Power BI tienes un gráfico que incluye en uno de los ejes la fecha, sea gráfico de líneas o cualquier tipo de gráfico, pero notas que las fechas no están en el orden cronológico, sino que están en un orden más que todo, pudiera ser hasta alfabético. La forma de ordenarlo es muy sencilla, lo que pasa es que quizás no sea tan intuitiva. De la siguiente manera, después de crear la gráfica, sencillamente nos acercamos a los tres puntos que aparecen en la parte superior derecha de la gráfica, le damos clic y luego encontrarás que se abre un menú donde dice ordenar eje. Luego entonces seleccionas el campo que quieres ordenar, le das fecha y bueno, vas a tener que volver porque lamentablemente se oculta tan pronto le das fecha, pero vuelves a darle clic y luego le das en orden, por ejemplo le das en orden ascendente y en este caso ya nos configuró para que las fechas estén en orden cronológico. Como debe ser. Espero que este video sea de gran utilidad, en los siguientes videos de esta pequeña lista y de toda la lista de Power BI voy a explicar un poco sobre la edición de gráficos, porque Power BI ha estado configurando la edición de gráficos y algunas otras configuraciones o ediciones de cosas en Power BI de una manera diferente a lo que era hace unos años. Espero que sea de gran utilidad, por favor denle un me gusta y hasta pronto.